¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero si estábamos muy bien! ¡Dime qué pasó! ¿Qué hice? ¡No sabes lo que hiciste! No puedo creer que Nicolás haya tenido razón. ¿Nicolás? ¿Qué te ha dicho? ¡No le creas, Grace! ¡Es tu ex! ¡Siempre va a querer separarnos! ¡Nicolás no me ha dicho nada! ¡Yo misma lo vi! ¡Yo lo vi! ¿Qué viste? ¡Tal la otra, Gustavo Adolfo! ¡Deja de ser tan cínico! ¡Si dices que eras tan sincero, ¿qué hacía esa rubia en tu casa? ¡Grace! ¡Espera! ¡Grace! ¡Esa chica no es mi otra! ¡Escúchame! ¡Espera, Grace! ¡Este mago tramposo! ¡No pese más descarado que yo! ¡Ya se fue! ¡Grace, escúchame! ¡Espérame! ¡Déjame explicarte, por favor! ¡Escúchame! 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 ¡Escúchame en paz! ¡Tú te metas en lo que no te importa! ¡Claro que me importa! Grace me importa y no voy a permitir que le sigas haciendo daño. ¡Solo quiero hablar con ella y explicarte! Bueno, pero ella no quiere hablar contigo, si quieres escucharla. No, no quiero. Déjenme sola, por favor. Lo siento, lo siento. Te amo demasiado como para dejarte ahí tan fácil. Oye, pero qué terco eres. ¿No entiendes? ¡No te quiere ver! ¡Lárgate! Nicolás tiene razón. ¡Lárgate! Ya me hiciste suficiente daño. Lo nuestro se acabó por tu culpa. Todos tenían razón y yo siempre defendiéndote como una estúpida. ¿Ah? ¿Ah? ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Voy a seguir luchando por ti toda la vida. Oye, pero qué terco eres. ¿No entiendes? Si no desapareces en este momento me vas a obligar a usar la fuerza. ¿Está claro? Tú, Grace, anda al carro que te voy a llevar a las lomas para que este infeliz deje de acosarte. Gracias. ¿Te vas a ir con él? ¿No me das otra opción? Grace, escúchame. ¡Grace! Ahora ve. Ahora ve. ¿Cómo haríamos? Nada. Sí, saludo. Ven. Bueno, por lo menos abriste los ojos a tiempo, ¿no? Sí. No lo puedo creer, pero qué descarado el tipo ese. Nicolás, tú me hiciste lo mismo. Sí. Sí, sí, lo sé. Pero, pero bueno, por lo menos yo, yo, yo lo admití. Fui, fui sincero desde un principio. Y la verdad es que no sabes cuánto me arrepiento ahora. Ya, ya, Nicolás, no quiero hablar. Vamos, Grace, te conozco. Sé que lo que necesitas en este momento es... Es conversar con alguien. Quizás, pero no contigo. ¿Pero por qué no? Yo te puedo entender muy bien. Mira, Abigail me hizo lo mismo. Sí, y tú me hiciste lo mismo. Así que eres el menos indicado para dar consejos. Sí, sí, ya, ya, ya lo sé. Sé que he cometido bastantes errores y lo reconozco, pero he aprendido de ellos, Grace. Mira, hemos vivido tantas cosas juntos que... Siento que, no sé, nos merecemos una oportunidad para... Ya, Nicolás, no insistas. Grace, por favor, yo sigo enamorado de ti. Te consta cuánto me he preocupado y lo mucho que me importas. Está bien, no te pido que regresemos de la noche a la mañana, pero sí que nos demos una oportunidad para, no sé, para salir un rato, conversar, tomar algo. ¿No entiendes? Estoy mal. No puedo pensar en salir con nadie ahora. Me volvieron a sacar la vuelta, me volvieron a ver la cara de estúpida. ¿Sabes cómo me siento? No quiero pensar en ti, no quiero pensar en Gustavo Adolfo, no quiero pensar en ningún hombre. Todos son iguales. Es que me importa tu vida y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí. Bueno, pero quizás mañana más... Y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí. Bueno, Grace, ya sabes, si quieres conversar con alguien... Chao. Chao. Bueno, por lo menos ya terminó con el maguito. Para lo demás, día a día. Pasito, pasito. Tranquilízate, Charo. Tienes que estar alerta, pero sin martirizarte. Ah, y el platanazo te quiere. ¿Qué pasa, hija? Ay, ¿qué pasó, Grace? Mi amor, odio decirte esto, pero yo te dije que ese chico... Sí, ya sé, mamá, y me siento muy tarada por no haberte escuchado. No hablas así de ti, chica. Tú estabas enamorada y confiaste. Eso no tiene nada de malo. Tere tiene razón, hijita, pero... Ay, me duele tanto que te vuelvan a hacer daño, mi Grace. No te lo mereces. ¿Estás segura que te sacaron la vuelta? Ay, tía, me dijo que vivía solo. Entonces, ¿qué hacía esa rubia en su casa? ¿Y... ¿Y si era un familiar? Te lo hubiera contado. ¿Ya hablaste con Gustavo Adolfo? Terminé con él para siempre. Mamá, diga lo que diga, no va a justificar nada. ¿Por qué me hicieron daño de nuevo? Me rompieron el corazón. Ay, mi Grace. Me volvieron a sacar la vuelta. Todos los hombres son iguales. Espero que no, mi Grace. Es lo único que espero. No. Eres la mujer. Gus, gracias por todo. ¿Me tuve que ir? No me busques porque no me vas a encontrar. Mabel. ¿Pasa algo, Grace? No me asustes. Por favor, chica, cuéntanos. Gustavo Adolfo. ¿Se pelearon? Terminamos. Ay, pero ¿cómo van a terminar? Si él es el amor de tu vida. Tranquila, sobrina, se han peleado, pero se van a reconciliar. No, yo no me voy a amistar con él. Sacó la vuelta con una rubia. ¿Qué? Uy, entonces lo que dijo Nicolás... mi mamá tenía razón. Fui a su casa y me abrió la puerta a ella. Hijita. No me digas nada más. Te juro que no estábamos hablando de ti. ¿Entonces? De otra infidelidad. Ay, sí. Daría lo que fuera por no verte pasar por esto, mi hija. No entiendo. Todo parecía tan perfecto, tan perfecto. Ay, hijita, desde que nos enteramos que los papás eran unos delincuentes, la verdad que ese chico me dejó de gustar. Él se portó muy bien, parecía tan sincero, mamá. Pero todo de la perfección se fue en un instante. Ya, mi hija. ¿Por qué me tenía que abrir la puerta a esa chica, mamá? ¿Por qué? Ya, no pienses tanto, mi amor. No te martirices. Es imposible, mamá. ¿Cómo alguien que parece perfecto puede convertirse en un monstruo así de rápido? A veces sucede, mi Grace. Pero va a pasar. Sí, seguro. Hoy ha sido un día horrible. Mañana no puede ser peor. Qué bueno que pienses así. Me han hecho tanto daño que... Yo sé que me voy a levantar. Siento que mi corazón se está endureciendo. No, no. No digas eso. Ese corazoncito se va a sanar y va a estar listo para volver a amar. No quiero volver a enamorarme. Lo único que trae el amor es dolor. No. Por eso rima. No digas eso, mi amor. No es verdad. Y nunca dejes de creer en el amor. Ay, mamá. ¿Cómo voy a creer? Si lo único que ha hecho el amor es estafarme. Nabil, ¿dónde estás? Sin ti, Grace, nunca me va a creer. Todo por culpa de mi familia, siempre. No, no puedo rendirme. No, tengo que luchar por el amor de Grace. Pero al fin y al cabo ya no está con su... con su maguito. ¡Aló, Grace! Déjame en paz. Bueno, creo que eso va a tomar un poco más de tiempo. Claro, seguro que ella necesita tiempo para olvidarse del maguito que tanto daño le hizo. Mientras tanto, ¿yo qué hago? No quiero sentirme solo. Ah, ya sé. ¿Aló, Jimena? Hola, ¿cómo estás? Oye, me preguntaba si te provocaba ir al cine a ver algo. No puedes. Ok, perfecto. ¿Aló, Fiorella? Hola. Sí, qué sorpresa. Oye, me preguntaba si te provocaba, no sé, salir a tomar algo. ¿Tú? ¿Estás con gripe? Mejórate. Chao. ¿Aló, Sandrita? Oye, ¿qué de tu viga? ¿Cuándo te dejas ver? Ah, te casaste. Suerte. ¿Aló, Pachuquita? ¡Ey! ¿En Australia? ¿Eh? Yo llamé a todo mi directorio y nadie puede. Si ninguna chica quiere estar conmigo, entonces solamente me queda solo que tengo a ti. ¿Sabe? Eso sonó medio raro. Sí, ya sé. No, es que yo quería salir con una chica, pero ninguna podía. Ya no sé si no puede o simplemente no quiere. No sé qué. ¿Nicolás de las casas? No tiene ni una chica con quien salir. No lo digas tan alto. ¿Quieres? Estoy pasando por una etapa un poquito complicada. La relaja. Ya me va a ver alguna por ahí. ¡No, Couch! ¡No, Couch! ¡No, no, párate! No, no, no vale. Puedes ser desconcentrado. Así te tengo como un hijo. Tercer round que te gano. Ya me estás aburriendo, ¿ah? Me voy a comer flaguita. No, 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 no. No sé qué. No sé qué. Espera, espera, espera. Quería... Quería pedirte un favor. Ah, claro. Por eso me dejaste ganar, ¿no? Sí, por eso te dejé ganar. Mira, ahora que vas a estar con Mía, quería que le preguntara si... si ella podría sacarme una amiga para mí. ¿Qué dices? Que ahora que vas a estar con Mía, que le preguntes si ella podría sacarme una amiguita para mí, va a estar bien. No entiendo. ¿Qué dices? Que ahora que vas a estar con Mía, si le puedes preguntar si me puedes sacar una amiga. Ah, hubieras empezado por ahí, pues. Es que entiéndeme, rasegues. Mírame, mírame, yo soy Nicolás de las Casas. Antes las flaquitas se peleaban por mí y ahora... y ahora me resulta bastante difícil tener que pedirte esto a ti. No te das faltas. Yo le digo. ¿Eh? ¿Qué pasaste? Tú te decís mi bro, ¿eh? Claro que... Espera. Si la mejor amiga de mi enamorada es... Tu hermana. No, no, pues. No, no, pues. ¿Qué te pasa? ¿Cómo voy a salir con la monga? No, 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 no. Dile a Mía, por favor, que me saque una amiga. Pero tú sabes, una amiga que no sea tan difícil. Ya sabes, sácame una chulaquita. Déjate pensar. A ver. ¿Y así?